Hola amigos de TVial, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Seguridad Vial, nuestra tarea. Como siempre estamos contentos de compartir información relacionada en temas de tránsito, transporte, movilidad urbana y seguridad vial. Hoy nos encontramos con los alumnos del quinto año B del Colegio San Antonio Marianistas. Queremos mandarle un saludo a la promoción Sigparvis Magna y a la profesora Adela que nos está viendo y nos está apoyando en la institución educativa. También decirles que hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante que es el sistema de frenos. Para eso estoy acompañada del especialista en mecánica automotriz, el profesor Julio César Guamán, que nos va a explicar un poco qué significa este tema tan importante. Bienvenido. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente estar acá contigo. Mandarle un saludo a todos los alumnos del quinto año B del Colegio San Antonio Marianistas. Este tema es importante porque nosotros vemos todos los días que hay muchos accidentes de tránsito. Entonces, varias veces escuchamos que se me vaciaron los frenos y es por eso importante prestar atención a este tema. Principalmente, profesor, ¿qué es un sistema de frenos? Ok, antes que nada darle unos saludos a estos chicos que ya están por regresar del colegio y muchos de ellos ya están con la ilusión de repente de aquí a un par de años más sacar su licencia de conducir, manejar un carro, de repente pedir el carro prestado a papá. Pero muchas veces a ver qué componentes tiene el sistema de vehículos. Una de las seguridades muy importantes en un vehículo es el freno. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos que el carro corra, tenga velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, ya lo hemos visto en muchas películas y a veces nos sentimos un Paul Walker o un Toretto en las carreteras, pero lo muy importante es qué hacemos con el sistema de frenos, para qué me sirve, para qué me funciona. Muy bien a tu pregunta entonces, Estefania, te comento. Dime. Bien. Quiero mandar antes saludos a los alumnos, a Mariana, Jean-Pierre, Roberto, Isaac, Rodrigo, que nos están prestando atención. Y ahora también vamos a hablar acerca de los componentes. Si bien nos explicó qué es un sistema de frenos, vamos a ver cómo se compone. Ok. El sistema de frenos, bueno, está compuesto por un pedal de frenos, una bomba maestra y los componentes que van en las ruedas de frenos. ¿Para qué me sirve el sistema de frenos? Un vehículo que va a mucha velocidad, necesitamos también bajarle la velocidad y detenerlo. Por lo tanto, eso es seguridad. ¿Por qué? Ustedes han visto en las películas de Toretto, en las películas de Rápidos y Furiosos, donde todos agarran velocidad, pero también tienen que detener el vehículo en un momento. ¿Por qué? Porque necesitamos bajar la velocidad, necesitamos pararlo y obviamente detenerlo para evitar esos accidentes que puedan ocurrir. Por lo tanto, el sistema de frenos tiene muchos componentes. No sé si me pueden ayudar con la imagen. Por ejemplo, este de aquí es un efecto en el cual funciona el sistema de frenos. El cual es una función, como indica, yo tengo el pedal de frenos, en el cual yo genero esa presión. Todo lo que sentamos en un vehículo, nos sentamos y presionamos el pedal de frenos y no sabemos qué más tiene más allá. Acá les podemos explicar lo siguiente. El sistema de frenos tiene un pedal, en el cual este pedal va a ejercer por las líneas amarillas una presión y estas presiones van a enviar una fuerza de caudal hacia los cálipers o hacia los bombines de frenos o cálipers posteriores también, dependiendo del sistema de frenos que tenga cada vehículo. ¿Para qué va a servir esto? Para multiplicar mi fuerza de frenado y así poder detener el vehículo. Hoy en día, el clima está lloviendo, las pistas están mojadas, jóvenes recomienden a sus papás, a sus amigos, a sus tíos que no corran tanto porque eso me va a dar mucha inseguridad y puede ocurrir muchos accidentes. Por más que tengas un buen freno, evitemos esos accidentes. Por lo tanto, el sistema de frenos, como ustedes pueden apreciar en la pantalla, me indica que yo genero una presión y esto va a generar hacia las ruedas y va a detener el vehículo. ¿Me podrían mostrar, por favor, la siguiente imagen? Creo que nuestros amigos de producción, que nos ayuden a mostrar la siguiente imagen. Gracias, Edi. Pueden ver ustedes acá un sistema de frenos. Por ejemplo, este sistema de frenos que pueden ver acá en la imagen, se trata de un sistema de frenos de un vehículo de Fórmula 1. La Fórmula 1 llega a correr 200, 250, 300, 350 kilómetros por hora. Y no solamente es correrlo, es detenerlo. Este sistema de frenos es una última tecnología, en el cual está compuesto por el disco de frenos, el cáliper de frenos, que es la parte dorada, y las pastillas de frenos que están en la parte interna, en el cual las pastillas con el cáliper generan fricción, fricción, acuérdense de la clase de física, fricción, en el cual eso va a ayudarme a detener el vehículo o bajar gradualmente mi velocidad. Y si de ser necesario, bajarlo muy fuerte la velocidad. Entonces, para ponerlo en ejemplo, jóvenes, un carro dice que corre de 3 a 100 kilómetros en 4 segundos, 3 segundos, dependiendo del modelo, dependiendo de la marca. ¿Ok? ¿Y en cuánto tiempo lo detenemos? Señores, eso es sistema de seguridad. Hay que también tener bien, bien cuidado los frenos, ¿no? Justo nos explicaba que dentro de los componentes, dentro del circuito de frenos, están los frenos de tambor y los frenos de disco. ¿Nos podría explicar detalladamente qué significa cada una de estas palabras, para que los alumnos del quinto año B se vayan con más información acerca de seguridad vial? Ok, le agradecería que si me pueden mostrar la siguiente imagen, en la cual ahí está un detalle de cómo está compuesto el sistema de frenos. Ok, pero voy avanzando. Acá está la imagen. Está compuesto por el pedal de freno, ¿ok? En el cual yo ya estoy ejerciendo la presión al momento que ya yo estoy accionando mi pedal de freno, cuando yo simplemente. Esto puede ocurrir en un vehículo ya sea mecánico o automático. El segundo es el conjunto servofreno, en el cual se va a encargar de multiplicar mi fuerza de frenado. El tercer punto es el cilindro maestro, en el cual se va a encargar de trabajar y distribuir la presión de los frenos hacia las ruedas delanteras y posteriores. El número cuatro es la válvula combinada, en el cual va a distribuir por igual, ya sea para la parte delantera como la parte posterior, el sistema de frenos. El número cinco es el tambor de frenos. El tambor de frenos siempre está ubicado en las ruedas posteriores, que consta el tambor, la zapata y el bombín de frenos. El número seis es el disco delantero. Ya hemos visto un ejemplo de discos delanteros en donde teníamos un sistema de frenos con Fórmula 1. El trabajo, bueno, eso definitivamente es una alta tecnología, pero el trabajo es muy similar. Quiere decir que la bomba de freno va a ejercer presión y esto va a llegar hacia las ruedas delanteras donde están las pinzas o cáliper de frenos, el disco y la pastilla de frenos. El latiguillo de freno, el cáliper de freno y el número diez es el palanca de freno de estacionamiento. Recuerde muy bien que nosotros necesitamos tener el vehículo detenido. Imagínense que nosotros hayamos dejado el carro en una subida. ¿Ok? No lo vamos a buscar una piedrita, un taquito, algo, para que el carro no se vaya para atrás. Para esto necesitamos el freno de estacionamiento. Porque si no tenemos el freno de estacionamiento, el carro se va a ir para atrás y lo va a ocasionar. Es un accidente donde se va a chocar con los vehículos que se encuentran detrás o para mala suerte de repente una persona se cruza por ahí. Es bueno también enfatizar que el sistema auxiliar o el sistema que justo hablaba de los frenos de mano, porque muchas personas lo conocen como freno de estacionamiento, que es el término correcto. Sí, ese es el término correcto, freno de estacionamiento. Otro lo utilizamos como freno de mano. ¿Por qué le decimos freno de mano? Porque lo tenemos al costado de donde estamos conduciendo y es freno de mano. Hoy en día la tecnología automotriz ha crecido abrumadoramente que ya no tenemos el freno de mano, sino el freno eléctrico de estacionamiento. Ok, aparte de tener freno de estacionamiento eléctrico, también tenemos la parte electrónica del vehículo donde ustedes deben haber escuchado chicos algún tipo de frenos con ABS. A veces de broma en broma dicen, a veces funciona, a veces no funciona. Ese es el sistema de frenos con ABS, el cual me da una mayor eficiencia electrónicamente. Como les comentaba hace rato, ¿no? El sistema de hoy ya está lloviendo bastante, las pistas están mojadas y el carro no tiene muy buena adherencia. Por lo tanto, al no tener adherencia y mi freno hidráulico va a trabajar, pero el carro se va a patinar. En cambio, el sistema de frenos, que es un sistema anti-block, va a proteger el vehículo ante esas emergencias de frenada. ¿Qué quiere decir? Que va a ayudarte a frenar muy, muy paulatinamente, en el cual me va a brindar una mayor seguridad. Y también, profesor, tenemos una pregunta. ¿Cómo sé que tengo que verificar o revisar el sistema de frenos? Por ejemplo, nosotros, los alumnos del quinto año, no sé si algunos ya manejan, o por ejemplo, yo todavía no manejo, entonces voy acompañada, pero ¿cómo sé que el sistema de frenos del vehículo donde estoy necesita ser revisado? Ok, muchas veces, chicos, si ya están manejando, con mucho cuidado, vayan con una persona adulta, recuerden la seguridad, y otro que no tiene licencia. Ok, punto entonces. Vamos al punto de la consulta que me estás realizando. Cuando el sistema de frenos, ¿cómo sé yo, como usuario, que tengan algún problema? Primero, porque el pedal ya no tiene la misma altura, ya no tiene la misma eficiencia de frenado. ¿Por qué? Otro, me ocasionan ruidos, en el cual yo empiezo a escuchar ruidos al momento que estoy presionando mi freno. Esos ruidos me están alertando de que hay algo que inspeccionar. Por lo tanto, es muy recomendable que a todos los vehículos se le hagan inspecciones, según lo que indique el manual del fabricante, que puede ser cada 5.000, cada 8.000 o cada 10.000 kilómetros, donde yo pueda apreciar cómo está el sistema de frenos. Por ejemplo, también muchos accidentes de tránsito que vemos en las noticias, las personas dicen, se me vaciaron los frenos. ¿A qué se refieren con este término? Ok, se me vaciaron los frenos, como ustedes pudieron ver en la imagen anterior, estaba compuesto por varios puntos en el cual hay cañerías de freno. Por ejemplo, donde pueden ustedes ver, hay muchas cañerías, muchos conductos donde circula. Por ejemplo, vamos a ver las líneas rojas y las líneas verdes. Las líneas rojas es para las ruedas delanteras y las líneas verdes son para las ruedas posteriores. Pero vamos a suponer que en una de ellas se rompe una cañería, se gasta el calipero freno, se gastan los bombines de freno, los componentes internos, y por ahí va a empezar a filtrar y a filtrar el fluido o líquido de freno. Llega un momento, como dice, de gota en gota, el agua se agota. Por lo tanto, se va a ir abajando, abajando, abajando el fluido de freno y llega un momento que ya no tengo freno. Y muchas veces también escuchamos el término pastillas de frenos. Justo nos estaba explicando anteriormente, pero hay que hacer énfasis para que los alumnos del quinto año B, la promoción SIG PARVIS MAGNA, sepan más acerca de estos cambios que deben de hacer a estos componentes del sistema de frenos. Correcto. Estos componentes como la pastilla de frenos, que es un componente muy importante, ya que es un componente desgastable en el vehículo, nos podría también ser que se desgaste, como cualquier componente, como lo acabo de explicar. Entonces, estas pastillas de frenos tienen que ser inspeccionadas regularmente según el mantenimiento que requiera. No solamente el vehículo consta de cambiar el aceite de motor, también hay que revisarle los frenos, ya que me brinda seguridad en todo momento. Esa seguridad, hay que ver si las pastillas tienen desgaste, si las pastillas están trabajando bien, si las pastillas de frenos no se hayan recalentado, porque posiblemente ahorita se acaban de terminar las fiestas patrias, hay muchas personas que han viajado con el vehículo a distancias largas y esas pastillas hayan tenido un desgaste prematuro o hayan sido recalentadas. Eso me va a bajar la eficiencia de frenado. ¿Qué es una eficiencia de frenado? Es cuando yo quiero parar en una distancia acorde a mi velocidad, pero el carro no para en esa distancia, sino se da unos metros más. Eso se llama eficiencia de frenado. Que frene donde yo debería frenar ante una eventualidad o ante una emergencia. ¿Y por qué se realizan los cambios de mordaza de frenos de tambor? Justo nos explicaba anteriormente que dentro del circuito de frenos hay frenos de tambor, frenos de disco, pero ¿por qué se tienen que cambiar cada cierto tiempo las mordazas de frenos? Las mordazas de frenos, también conocidas como las zapatas de frenos, son componentes desgastables. Es muy similar al comportamiento de la pastilla de frenos. En este caso, el diseño es totalmente diferente porque las mordazas o zapatas de frenos se abren y van a rozar con el tambor de frenos y eso es lo que genera la fricción. Por lo tanto, también ayuda a una eficiencia de frenado. Esas mordazas se gastan como cualquier otro componente, pero su duración es un poco mayor que con referencia a la pastilla de frenos. También hay que chequearlo continuamente porque esas mordazas se desregulan por su mismo desgaste y hay que darle una regulación muy continua o de servicio en servicio. Bueno, quiero aprovechar para mandarle saludos a los alumnos del quinto año B del Colegio San Antonio Marianista. Saludos a Camila, Johanna, Roberto, Isaac, Rodrigo, Sebastián, Jean-Pierre, Renzo, Mariana. En realidad, todos los alumnos, sé que no estoy leyendo toda la lista porque si no... Son un montón de alumnos, me imagino. Son un montón de alumnos. Saludos en general a la promoción SIGPARVIS Magnas. Espero que esta información les haya servido. Igual, nosotros los invitamos a seguir con la programación de TVA. Nosotros hablamos de temas relacionados a tránsito, transporte, movilidad urbana y seguridad vial. A veces el tiempo no nos alcanza, pero hay unas preguntas acá que nos hacen unos amigos a través del Facebook que dice, hola amigos, si manejamos y el sistema de frenos falla, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ok, si es mecánico o es automático, si tu pedal de freno ya se fue al fondo y no tienes frenos porque vulgarmente decimos, se vaciaron los frenos, ok, entonces ya no tienes presión de frenos. Lo que tienes que hacer es bajar tus cambios gradualmente, no acelerar para nada, prender tu luz de emergencia para alertar y no sean otras personas, no vayan a apreciar de que tú estés ahí en una velocidad muy lenta, pero en realidad tienes una emergencia. Entonces, ir bajando tu cambio gradualmente. Si es un carro automático y estás en drive, bajarlo en 3, en 2, en 1, hasta poder cuadrarte y localizar un lugar adecuado y no generar ningún tipo de obstaculación en el tráfico o en el tránsito. Entonces, también en un carro mecánico puedes ir bajando tus cambios gradualmente para que puedas tener y ayudarte en algunos casos con el sistema de freno de estacionamiento. Ojo, el sistema de freno de estacionamiento no es un freno de emergencia, solamente es para tenerlo detenido el vehículo, ya que la presión que uno genera en el pedal es muchísimo mayor con referencia a lo que utiliza uno el freno de estacionamiento. Bueno, ¿y qué pasa? Muchas veces nosotros que nos hemos transportado, por ejemplo, en un bus, en una combi, en un auto particular, hemos escuchado muchas veces un chillido al momento de frenar. ¿Qué significa esto? Si hay un chillido al momento de frenar, quiere decir que algún componente, ya sean las zapatas o las pastillas, tienen algún desgaste o están recalentadas. Y hay que hacer una inspección porque ya me están alertando los mismos frenos en el cual que podría indicar o desgaste o que maduren las pastillas de freno. Y eso podría ser un recambio o simplemente un mantenimiento o limpieza. ¿Y cuáles son las recomendaciones con respecto a la compra de pastillas? Vemos que en muchos lugares, en muchas gasolineras las venden. En muchos lugares y es verdad que ahorita hay de todos los precios, de todas las calidades, pero mi primera recomendación es siempre usar repuestos originales. Y sobre todo los frenos. Ojo, es seguridad, señores. Cuesta un poquito más, pero mantengo la seguridad de mi familia, de mi persona, que voy dentro de un vehículo. Si cuesta un poquito más, hay muchos otros repuestos alternativos, como otras marcas que también son de muy buena calidad. Pero mi primera opción para recomendación es usar siempre los repuestos originales. Bueno, dentro, recordarles a los chicos del quinto año y a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión del Facebook, que nosotros estamos hablando acerca del sistema de frenos. ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es su composición? Hablamos de ciertos elementos, los diversos tipos de frenos, los frenos de mano, por qué son importantes, el cambio de pastilla también. Y si tienen alguna duda, también lo pueden poner para que nosotros podamos ayudarlos. recordarles a los alumnos del quinto año B, por qué son importantes el sistema de frenos para su seguridad vial. El sistema de frenos es muy importante ya que te puede salvar vidas o te puede ayudar ante una emergencia que puede ocurrir en la carretera. Jóvenes, si van a utilizar frenos o van a manejar un vehículo, no ahorita, porque están muy jóvenes en un futuro, siempre revisen su sistema de frenos. Recomienden a sus papás, a su mamá, a sus familiares, amigos que tengan vehículos, que siempre inspeccionen y supervisen su sistema de frenos, ya que ello nos ayuda bastante a evitar accidentes. Un plus, ¿qué son los frenos? Una pregunta que muchas personas también se harán o muchos de los alumnos estarán haciendo, ¿qué son los frenos ABS? Un sistema de frenos ABS es un sistema electrónico del vehículo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hoy en día los vehículos tienen muchos componentes electrónicos, como por ejemplo los sistemas de frenos. Aparte del motor que tienen sistemas electrónicos, aparte del sistema de airbag, que son sistemas electrónicos, en los frenos también tenemos sistemas electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, al momento de que un vehículo tenga un sistema electrónico, como les digo, hoy en día está lloviendo, las pistas están mojadas y las ruedas no tienen muy buena adherencia hacia la carretera. Piso mi freno, al pisar el freno ante una emergencia y si el carro no tiene ABS, el carro va a patinar y voy a perder maniobrabilidad. Entonces no voy a poder controlar el vehículo y voy a terminar en un siniestro. Pero si mi carro tiene ABS, quiere decir que yo, al momento de usar mis frenos, en una pista mojada, el carro no va a perder maniobrabilidad, el sistema de frenos va a trabajar por pulsaciones, ya sea en las ruedas delanteras y en las ruedas posteriores, y el vehículo va a parar gradualmente y se va a detener. Y así evitamos cualquier accidente. Hoy en día, muchos vehículos ya cuentan con ese sistema de ABS, que es un sistema electrónico. Bueno, ya saben, el sistema de frenos ABS permite que no sucedan más accidentes de tránsito. Exacto. Y ahí la importancia. Bueno, invitarlos a que sigan a través de las redes sociales como T Vial Oficial. Nosotros tenemos muchos programas relacionados a seguridad vial que son muy importantes de compartir, recordarles que ustedes pueden hablar esto con sus amigos, ahora que no todas las personas o no todos los alumnos que están en el quinto año tienen un auto particular más adelante o quizás sus familiares si lo utilizan, así que es bueno saber esta información. Hablamos de los sistemas de frenos, de los componentes, así que recordarles que esto puede ser compartido a través de las redes sociales. Muchas gracias por su atención, muchas gracias profesor por toda la información que nos ha brindado y esperamos tenerlo de nuevo. De todas maneras, saludos chicos y felicitaciones por este fin de carrera escolar. Nos vemos en el siguiente programa de Seguridad Vial, nuestra tarea. Gracias.